El mundo era nuevo. Los dioses derrotaron a los titanes. Pero el último titán, antes de caer, lanzó una maldición contra los dioses. Y cuando su sangre llegó al mar, nacieron los gigantes. Los rumores son ciertos. Un ejército se acerca a nosotros por el este. Pero este enemigo no se parece a nada de lo que hemos visto. Por los dioses. Debeis dar con los restos del gigante. Es la fuente del poder de los demonios. Que más de los restos y los demonios sucumbirán. ¿Cómo te llamas? Heron. Ayúdanos. Si lo que ha dicho es cierto, debemos irnos. No lo comprendes. Moriremos, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? No eres un bastardo. Eres hijo de Zeus. Os convertiréis o moriréis. El destino del mundo está en tus manos, Heron. Ayúdame a matarlo y tendrás todo lo que te prometí. ¿Piensas que este bastardo puede ser su líder? Así es. Lo solucionaremos. Lo solucionaremos.